¡Suscríbete! Este es el mejor equipo, sin ninguna duda La número 18 va con Número 17, es el pack completo Y la verdad es que están muy, pero que muy rotos Lo vais a ver ahora, o sea, vais a ver ahora el combate Es una partida de estas De... Mira, ya veis que me he sacado 50.000 puntos cuando lo jugué Evidentemente esto es de las primeras que jugué Ahora mismo tengo muchos más puntos De todas formas no puedo jugar más, así que me quedé Como en 280.000 o por ahí Porque no puedo jugar más, solamente puedo Jugar un día y en ese día pues fueron los puntos Que me dio tiempo a conseguir Y bueno, Gohan Adulto está muy, pero que muy chetado porque lo que Hace es aumentarse el poder con el combo del Triángulo, el ataque especial, lo que hace Es utilizar el potencial Desatado y eso hace que Aumente su poder de básicos O sea, empieza a aumentar nivel 1, nivel 2, nivel 3 Y así todo el rato. Vils también está bastante bien Porque lo que hace es que si el otro te bloquea Todo el rato, Vils, el combo del cuadrado Normal, bueno aquí acabáis de ver lo que os dije Potenciarse, el combo del cuadrado normal Lo que hace es Ponerse en la espalda Y pegar un golpe, así que aunque te bloquee Todo el rato tendría que cambiar muy rápido De bloquear y no mucha gente sabe todavía Hacer eso, así que Vils por eso está bien También tiene el Hakai, no me gusta Nada el ataque especial de Vils, o sea el ataque definitivo Que es el Hakai, quita bastante pero es un ataque Cuerpo a cuerpo que le tienes que enganchar y si no lo enganches Pues evidentemente pues lo fallas Y eso es un problema Vale, ya veis que nos intenta meter presión también el con Gohan Pero aquí Le esquivamos y le pegamos Madre mía, pensaba que me había pegado eso Pero no, hicimos justamente la transportación Y se lo esquivamos Majin Buu está, bueno, Kid Buu está bastante bien Porque lo que hace es el ataque al triángulo Lo que hace es estirar la pierna Y es bastante complicado de predecir Aunque bueno, por poder se puede hacer Pero es complicado de predecir Ya que bueno, pues está bastante lejos En cuanto le pillas el tranquillo Pues evidentemente va a llegar un punto En el que todo el mundo sepa Hasta más o menos donde llega Kid Buu Y pues será bastante más fácil de bloquear Pero evidentemente aquí en la beta pues no era el caso Vale, lo hacemos ahí una otra exportación De la del triángulo y círculo Y lo reventamos Final destructivo como veis Y bueno, la verdad que me ha molado mucho el juego Sinceramente en cuanto salga lo tendréis El 24 y me descarga automáticamente Así que el 26 me pondré Yo creo que lo primero que voy a hacer Va a ser ponerme con el modo de historia a tope Para subiros entero al modo de historia Como hice con el modo Coliseo Y luego también, bueno, grabar PvP y demás Bueno, grabaré muchas cosas Habrá Xenoverse 2 y habrá FighterZ Aparte también hay juegos de variedad Ya sabéis que de vez en cuando voy a subir juegos de variedad Y bueno, lo hago Y bueno, pues tengo dos preparados Que muy probablemente os gusten Y si os gustan pues los subiré de vez en cuando Así que bueno Otra vez con el ataque definitivo La verdad que quita muchísimo el Kamehameha familiar este Quita bastante Pero al tener el Rey activado pues no es para tanto Así que aquí le recibimos un poco de daño De Son Gohan Pero el número 18 no se rinde Y le va a reventar Como veis con su pedazo de combo Que pega muchísimo Aquí no he utilizado el ataque combinado con Goku Pero bueno, me he dicho No voy a gastarme aquí a lo tonto O sea, tampoco sabía si lo tenía o no Y iba a calcar el botón Y probablemente la liaba Necesitaban evidentemente los cambios El triángulo y círculo Para poder hacer las cosas Porque si no estaba liándola muchísimo Bueno, aquí le hacemos los ataques combinados Para poder lanzarlo hacia arriba Y nos cargamos a Bills Ya veis la vida que tenemos de número 18 Pues nos hemos cargado a un Bills entero de vida Y ahora vamos a cargarnos a Son Gohan Yo lo veo, tío Yo lo veo Los bloqueos aquí son muy importantes Son claves los bloqueos Saber hacer bien los bloqueos Y cuando parar de bloquear Es muy, pero que muy importante Nos cargamos a Son Gohan Y ahora viene Kizbu Kizbu la verdad lo que os dije Es bastante impredecible Porque os puede pegar una patada Cuando menos os lo esperéis Así que tened cuidado con Tened cuidado con eso Tened cuidado Madre mía que se me pida la pinta Tened cuidado con eso, tío Vale, le hemos esquivado Los transportes y demás Y bueno, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que le des a like Que te suscribas Si no lo estás Para más vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!